Bueno mi gente, un nuevo video más con Azucena y sus aventuras. Aquí los llevo, unas nuevas aventuras, las llevo para aquí, para el aeropuerto. Que voy feliz a traer a mi hermano que viene a visitarlos. Ya vamos a llegar al aeropuerto, como les conté, a traer a mi hermano. Y miren que vamos ya. Bueno que rapidito llegamos porque no hay tráfico. Aquí vamos súper felices, que vamos a recoger a Lombar. A mi hermano, el pequeño, el más pequeño de todos. Bueno mi gente, aquí vamos a recoger a mi hermano. Ya lo vimos, por allá bien. Oye, si bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno mi gente, vamos a continuar. Este, miren, aquí estamos haciendo unas ricas y deliciosas pupusas. Riquísimas. Aquí con mi hermana. Están mis hermanos. Ay, tan deliciosas. Y ahora tengo mis dos hermanos. Solo me está faltando uno. Así es que vino uno de visita. Ya se los mostré, ¿verdad? Es cuando fuimos a recogerlo al aeropuerto. Sí. Así es que. Aquí lo tengo. Ven por acá, mijo. Ya. Aquí están los dos, míralo, ¿ves? 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 Aquí uno es jeca y el otro es jeber. ¿Eso es el menor y el mayor? Sí. Este es el chiquito de todos nosotros, de los buenos, de los varones. Él es el chiquitín, es el bebé. ¿Vení? Venga, todavía aquí. Venga, quiero que me le cuente a mi gente cómo le estoy yendo, a dónde usted se ha ido. Ven, comparte. Ven a compartir aquí con nosotros, si los has extrañado. ¿Ah? Sí. ¿Cómo? Él es un poco tímido. Es penoso. Pero... Ya después él, ja, buscándole plática. Dios mío, si él platica, está solo. Sí. Pero para... Para llegar, cuesta. Así es que ven a contar aquí a tus hermanos, pues. ¿Cómo te ha ido allá? ¿Los has extrañado? ¿Cómo fue separarte de nosotros? ¿Ah? ¿Fue difícil o no te costó? Muy difícil, pues. ¿Fue difícil? Claro. ¿Tení por aquí cerca? Sí. No he encontrado tu mamá. ¿Cómo es allá? Es bonito. ¿Ah? Es bonito. ¿Es bonito? ¿Te gusta más allá que aquí? No. ¿No? ¿No? ¿A dónde te gusta más? Mejor aquí en New York. ¿Mejor aquí en New York? Ah. ¿Pero los trabajos están mejores allá? Sí, claro. Mejores. ¿Qué son mis dos hermanos? ¿Qué son mis dos hermanos? ¿Y mi hermano? ¿El mayor? ¿De los varones? Así es que ahí se había ido de... El chiquito. Se había separado de nosotros. Y pues... No fue fácil, pero... Pues, ¿y uno qué va a hacer cuando ya ellos están grandes y ya quieren tomar vuelo? Nada más apoyarlos. Porque yo soy la mayor de todos ellos. Entonces, para mí ellos... Dios mío, yo los veo como mis hijos porque se criaron junto con ellos, con mis hijos. Nadie son de la misma edad. Así es que fue muy duro, pero pues... Hay que... Aceitarlo. ¿Y vos, hermana, cómo te sentís? ¿Qué? ¿Lo tenés aquí? No. Yo feliz. ¿Estamos felices? Sí. Sí, que felices. ¿Y vos, Helga? Estoy feliz, estoy contento. Que los ha venido a visitar. Sí, los ha venido a ver. Sí. Ha venido nada más por una semana. Sí. Una semanita nomás. Hay que disfrutarlo. Entonces, como vienen las otras hermanas de allá de Las Vegas. Ay, sí. Entonces, los vamos a juntar todos acá en la casa. Sí. Entonces, ahí van a estar viendo videos, gente. Videos de toda la familia junta. Toda la familia Granados. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Sí. Y ya vamos a hacer hablar a ese jodido. Sí. Él viene un año, pero... Sí. Él es jurañísimo. Él es jurañísimo. Pero... Ahí está. Él se va a acostumbrar. Él se va a acostumbrar a la cama. Pero se está hablando con mi gente. Y yo no sé. Sí. Sí. y nosotros haciéndolas deliciosas cosas ya conocen a mí a mi carnal verdad no me están jugando deliciosas enseñar enseñarles cómo se hacen muestre para hoy también de los de los ayotillos de los que tenemos y también vamos a hacer de chicharrón con queso esperen los vídeos si los diputados querían de estas pues les estamos haciendo primero a ellos y después hacemos de las de chicharrón así es mi gente que ay aquí yo llena de felicidad aquí con todos y miren ahí tengo mi sobrina también también los ha venido a visitar que ya vemos Carolina oye si ella también es penosa pero como les digo que ya ya buscándoles platicas y me les platican comentenme si ella es hija de de mi hermana Flor esta es la mayor de todas ellas la Jocelyn y la otra que ustedes ya la conocen idéntica no la pueden negar son idénticas no la ya que ni que ustedes ya la conocen a ella que es la que ha hecho muy muchos vídeos conmigo si es la que hace todos los retos ajá los retos si es la que me ha apoyado en los vídeos también y la otra que viene llegando de trabajar es la chiquita la chiquita es la bebé de la casa es la bebé de la casa es la mujer de la bebé mira la cámara diga hola a la cámara diga hola si diga hola hola dígan hola a la cámara hola hola dígale esos son los retoños de Elcar vamos a ordenar las vacas hacer queso requesón crema para traer primeramente así que hagan los pedidos hagan el encargo nosotros felices esperando la cuajadita porque nos encanta la cuajada y los frijolitos gente no comemos otra cosa cuando tenemos eso es que es lo mejor más que frijolitos cuajada y la crema el requesón con chile con con loro con todo eso mi hermana siempre que ha ido porque como les ha contado que haya ido como 4 veces pero nada más allí a mi cantoncito allí ahora ya quiero desviarme un poquito quiero conocer un poquito más de mi salvador que tiene tantas partes bonitas que que muchos lugares bonitos que yo he conocido por medio de los de los videos hoy que que veo en youtube que ponen todos la gente que yo sigo mis seguidores que ponen muchos videos tan bonitos y yo digo no tengo que ir a conocer tan tan lindo que es es que es que así es que mi gente y aquí seguimos nosotros haciendo pupusitas ya vamos a a preparar una creo que ya de chicharrón verdad Flor o todavía no y ya vamos a hacer los niños ya terminaron de comer si de chicharrón bueno mi gente y si les ha gustado este video denle like comenten suscríbanse y muchísimas gracias por su apoyo gracias mi gente gracias